Queremos invitar a todos los jóvenes universitarios, estudiantes de secundaria, jóvenes de barrio y comunidades que puedan acompañarnos en esta caminata, llevando a la patria en el corazón, en esta caminata de fe, de alegría, de porvenir, donde la y los jóvenes nicaragüenses encontramos todos los días una razón para celebrar en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Queremos hacer la invitación a toda la familia de Nicaragua, a la familia y la comunidad que participen en este replegue táctico hacia Masaya, acompañando al comandante Daniel en esa ruta de buena esperanza, de buen corazón, a partir de las 4 de la tarde saliendo a la Plaza de la Victoria. Significa ratificar una vez más el compromiso con el legado permanente de nuestro héroe mártir que ya lo estamos desarrollando en cada una de las acciones ambientales, deportistas, culturales que estamos impulsando desde la juventud sandinista, desde el acompañamiento permanente a nuestra familia, a nuestra comunidad. La invitación es totalmente abierta a todos ahí en casita, que hoy nos citemos aquí, aquí a las 4 de la tarde en la Plaza de la Victoria, ya sea en lo más cómodo de ir con zapatos deportivos y toda la familia en fe, en comunidad, a caminar por más trabajo, por más paz, vamos adelante, vamos a caminar todo en alegría, ese derroche que nos caracteriza a todos los jóvenes y a la familia por promover la tranquilidad y sobre todo el amor a Nicaragua. A pie, en patineta, en bicicleta, en carro, en camioneta, en bus, en lo que nos encuentre, a seguir marcando este recorrido que desde hace 37 años empezó nuestro pueblo y que hoy damos continuidad en cada uno de los derechos restituidos para nuestro pueblo. Creo que esta convocatoria para las 4 de la tarde en las Plaza de la Victoria es que seguramente una vez más estará abarrotada de cariño, de amor, de compromiso, de solidaridad y a recorrer este recorrido histórico, esta lucha histórica que nuestro pueblo emprende y que se fortalece todos los días. Que además, patentizar el respaldo al comandante presidente, a la compañera Rosario y a lo que nuestro gobierno viene haciendo por nuestro pueblo. Así que todos a las 4 aquí en la Plaza de la Victoria.